Saray Núñez, diputada federal del PAN, mencionó que trabajará de la mano con Elvira Paniagua, presidenta municipal de Celaya. Destacó que está comprometida con el municipio para lograr coadyuvar en las necesidades que se deriven. Estamos, la verdad, muy comprometidos, sobre todo con este municipio, el municipio que nos vio crecer y a través del cual, bueno, ustedes saben, he tenido ya 15 años recorriendo sus colonias, sus comunidades, sus universidades, sus asociaciones civiles, sus colegios, sus consejos. Entendemos perfectamente la dinámica de este municipio, la importancia que tiene a nivel, no solamente estatal, sino a nivel país en términos logísticos y geográficos. Entendemos lo que significa Celaya para la economía de México y sabemos y estamos también muy comprometidos con las causas que tiene, no solamente a nivel nacional, con los grandes proyectos que ya en su momento ha delineado el gobernador, la central intermodal. Tenemos una gran ventaja. Hoy el secretario de Desarrollo Económico del Estado es de Celaya. Hemos tenido ya pláticas con él, reuniones en las que hemos ya puesto sobre la mesa. Impulsar proyectos es una herramienta que debe ser utilizada para poder aportar a la reconstrucción del tejido social. Así lo calificó la diputada federal, pues mencionó que con ello se podrá atender cada una de las necesidades que de la ciudadanía surjan. ...y gestión y pues vamos a estar acompañando a la alcaldesa en estos proyectos. ¿Tiene programada alguna reunión con Elvira Paneama para hacer estos proyectos y esta cantidad de recursos que... Por supuesto, estamos en constante reunión. La verdad es que no es solamente una. Vamos a estar trabajando de la mano. Con información de Karen Delgado para Vía Noticias.